Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir la continuación. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y responderemos a diferentes preguntas. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra o la frase correcta que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio y en este ejercicio lo que tenemos que hacer es elegir la respuesta que viene a continuación. La frase es la siguiente Tenemos cuatro opciones El hombre dice La respuesta más natural a esta oración sería Acabamos de escuchar el audio. De nuevo tenemos que elegir la continuación. Dice así La mujer está despidiendo a Minsu Ya sabemos que tenemos dos formas de decir adiós. Puede ser Como vete en paz Y eso lo diría la persona que se queda en el lugar a la persona que se va. Vete en paz O vete bien Como adiós Y a esto tenemos una respuesta, ¿verdad? Está aquí dentro de las opciones Sería Añón y queseo Añón y queseo ¿Qué significa? Quédese en paz Es decir, la persona que se va a la persona que se queda en el lugar le dice Quédese en paz Que esto traducido sería como Adiós, ¿no? Adiós y adiós Pero es la forma de despedirse en coreano De todas formas vamos a ver el resto de opciones La opción uno es Estoy bien La opción dos Bienvenido, bienvenida La opción tres Y cuatro Cuánto tiempo Esto es importante aprendérselo como una pareja Añón y queseo Añón y queseo Vaya senpaz Quédese en paz O Sal가요 Añón y queseo La respuesta correcta es la opción número tres Acabamos de cambiar el formato del ejercicio En este caso tenemos que elegir el dibujo correcto Y la conversación que hemos escuchado ha sido la siguiente Y su bag olmaeo ¿Cuánto cuesta esta sandía? A lo que el hombre responde Manuonieo Hanatrikayo Son diez mil wones ¿Quiere una? Muy bien Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos Nos imaginamos a un tendero Con sus sandías Quizás también hay otro tipo de fruta Y una mujer Que se acerca a él A su puesto Y le pregunta ¿Cuánto vale la sandía? Pues veamos En este caso vemos a dos personas que Pasan directamente Sin decir nada Aquí sí que encontramos a una señora Que parece que le está preguntando Al tendero por el precio de las sandías Porque las está señalando Lo que sería la opción correcta Y aquí ya la mujer se la lleva Y aquí hay un hombre que se la lleva Por tanto La opción que encaja con la conversación ¿Cuánto vale la sandía? Diez mil wones Sería la opción número dos Acabamos de escuchar el audio Y es el ejercicio del mismo formato Que el anterior Veamos cómo es la conversación Tenemos un hombre que dice Sumi-shi Nujoso mi aneo Sumi Perdón por llegar tarde Y Sumi responde Adiós Todavía no ha empezado la película Entremos Todavía no ha empezado la película Y Todavía no ha empezado la película Entremos Ok O sea que tenemos una pareja El hombre ha llegado tarde La mujer Lo estaba esperando Y cuando el hombre llega Le pide disculpas Y ya dice No, no te preocupes Todavía no ha empezado la película Y nada más llegar El hombre ya entran juntos Por tanto Podemos decir que La opción correcta Sería la opción número uno ¿Por qué? Pues se nota como que La mujer está aquí primero Llega el hombre y ya entran juntos Aquí no Aquí el hombre está esperando a la mujer Aquí la mujer está comprando las entradas Y aquí la mujer está seleccionando el asiento Por tanto La opción correcta es la opción número uno Acabamos con las expresiones Tenemos la primera 생일 축하해요 Feliz cumpleaños 안녕히 계세요 Adiós Y Orenman이에요 ¿Cuánto tiempo? Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora Tenemos que leer el texto y responder a las preguntas Veamos el texto en detalle Dice así Subí por primera vez a un avión Cuando vine a Corea el año pasado Fue la primera vez que me subí en un avión Pero en el avión No sabemos el qué Los oídos Y continúa Tenemos una pista Me continuaron doliendo los oídos Y no me lo pasé bien en el viaje El viaje no fue divertido Pero Por eso En este viaje para ir a Vietnam O en este viaje a Vietnam Me tomé la pastilla O me tomé la medicina Y me subí al avión Por eso Y concluye así Esta vez estuvo muy bien Porque no me dolieron los oídos Esta vez Y por eso estuvo muy bien Muy bien Aquí tenemos el texto Vemos que está hablando De la experiencia que tuvo En su primer viaje Que fue el viaje a Corea En ese primer viaje No disfrutó el vuelo Porque le dolieron los oídos Sin embargo Después de ese primer viaje a Corea Donde tuvo esa mala experiencia En su segundo viaje Que fue a Vietnam Se tomó una pastilla Se tomó la pastilla Se tomó la medicina Y luego se subió en el avión Y ahí ya no tuvo problema de oídos No le dolieron Y ya por fin Pues pudo disfrutar del viaje Muy bien Este es el contenido Este ha sido el resumen A grandes rasgos del texto Y ahora lo que vamos a hacer primero es Seleccionar la palabra adecuada Que introducir aquí Para ello Primero vamos a ver Todas las opciones La opción uno dice Apulsu isumida Pueden dolerte Estamos hablando de los oídos ¿Verdad? Kui ga apulsu isumida Pueden dolerte los oídos Apumyan andoemida No me pueden doler O no deben dolerme los oídos Tres Apuji anasumida No me dolieron los oídos Y cuatro Apuji shijakesumida Comenzaron a dolerme los oídos Muy bien Vamos a ver En la primera frase nos habla de que Fue la primera vez que tomó un avión Cuando fue de viaje a Corea Pero dentro del avión Tuvo un problema con los oídos Y le continuaron doliendo Y por eso El viaje a Corea No fue divertido De todas estas opciones Podemos decir que La opción correcta Es esta Porque realmente En este momento Cuando él entró en el avión Le comenzaron a doler los oídos Y Ese dolor Acabó siendo un dolor Continuo Lo que hizo que No pudiese disfrutar del viaje Por tanto Podemos concluir que De las cuatro opciones La opción que más encaja Para introducir dentro del paréntesis Es la opción número cuatro Ahora tenemos que ver La respuesta similar Al contenido del texto Tenemos cuatro diferentes opciones Y como ya hemos analizado El texto en profundidad Vamos a ir directamente A ver cada una de ellas Bueno Esto lo descartamos Porque Nos dice que le dolieron Los oídos En todo el viaje Y que no pudo disfrutarlo No se lo pasó bien Por tanto La opción uno La descartamos La opción dos dice Eso también es incorrecto ¿Verdad? Porque A partir de aquí Nos está hablando De su segundo viaje Que fue a Vietnam Y dice que Su viaje a Vietnam Fue muy diferente Porque No le dolieron los oídos Y pudo disfrutarlo Por tanto La opción dos es incorrecta La opción tres dice El año pasado Me subí a un avión Por primera vez El año pasado Esto es correcto Nos lo dice La primera frase Me dice El año pasado Me subí Por primera vez A un avión Para ir A Corea Para viajar a Corea O en mi viaje a Corea Por tanto La opción tres Es la opción correcta Pero Veamos la opción cuatro Dice así Tome la medicina En el avión Esto es incorrecto Porque dice Esto que significa Que primero Se tomó la medicina Y luego Se subió En el avión Por tanto Concluimos Que La opción Que se asemeja Con el contenido Del texto Es la opción Número tres El año pasado Me subí A un avión Por primera vez Continuamos Tenemos otro texto Aquí también Tendremos que resolver Y contestar Diferentes preguntas Pero primero Analicemos Cada parte De este Dice así Quiero convertirme En una persona Que prepara Un pan rico Yo Quiero convertirme Quiero convertirme En una persona Que fabrica O elabora Pan rico Pan delicioso Por eso Por eso Aprendo a hacer pan En una panadería Por eso Por eso Aprendo a hacer pan En una academia Y Há guón Es la academia Por eso En una academia Aprendo A hacer pan A elaborar pan Y continúo así Y continúo así Por las tardes Trabajo por horas En una panadería Normalmente en Corea Suele ser a partir De las seis En una panadería Trabajo por horas En una panadería Por las tardes Por las noches Pan 가게 해서 Ir el jamión Hacuoneso Beún pan El Manduro Por el Suicco Saramdiri Juohanen Pan El Al Suiccimida Cuando trabajo En la panadería Puedo hacer el pan Que aprendí En la academia Y saber Qué pan Le gusta a la gente Vamos a ver Pan 가게 해서 Ir el jamión Si trabajo Cuando trabajo Cuando trabajo En la panadería Hacuoneso Beún pan El Manduro Por el Suicco Puedo Probar A hacer El pan Que aprendí En la academia Y Saramdiri Juohanen Pan El Al Suiccimida Puedo Conocer El pan Que le gusta A la gente La panadería En la que trabajo Es Y vienen Muchos clientes La tienda En la que yo trabajo O la panadería En la que yo trabajo Porque ya sabemos Qué tipo de tienda Es Vienen Muchos Man Ob Quién Clientes Es Es Un lugar Donde Vienen Muchos Clientes Por supuesto Tendremos que Introducir algo En el paréntesis Y Concluye así Iri him del Jiman Hembokamnida El trabajo Es duro Pero Soy feliz Iri him del Jiman Iri him del Da El trabajo Es duro Pero Hembokamnida Pero Soy feliz Bien Primero de todo Vamos a ver Vamos a hacer un resumen De lo que trata Este texto ¿Verdad? Dice que Él se quiere convertir En un panadero Que haga un pan rico ¿No? Y para eso Está aprendiendo En una academia Cómo hacer pan Y no solamente eso Sino que Por las tardes Trabaja Por horas En una panadería Esto es algo Que a él Le gusta mucho ¿Por qué? Porque ahí Puede practicar Y hacer El pan Que aprendió En la academia Y También puede Conocer el pan O Los bollos Los dulces Que le gusta A la gente Dice que El lugar En el que trabaja Es un lugar No sabemos qué Y que por eso Vienen muchos Clientes El trabajo Es duro Pero Él está feliz Tenemos diferentes opciones Para introducir aquí Vamos ahora Centrarnos en esta frase Cuatro opciones Que nos dan La número uno Dice Gantanan Fácil Nos está hablando De un lugar ¿Verdad? Vamos a centrarnos En esta frase Que finaliza aquí Dice El lugar O la tienda Donde yo trabajo La panadería Es un lugar Fácil Gantanan Desocupado Yumyongan Famoso Cuatro Guiyoman Peligroso La panadería Donde yo trabajo ¿Verdad? Es un lugar Famoso ¿No? O la panadería Donde yo trabajo Es famosa Por eso Por eso Vienen Muchos clientes Si vemos La conclusión Vienen Muchos clientes ¿Por qué Vienen Muchos clientes? Porque Es un lugar Es una Panadería Famosa Por tanto La Opción Que encaja Mejor Para introducir En el paréntesis Es la opción Número 3 Y continuemos Porque ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto Dado que ya hemos analizado en detalle cada parte de este Veamos qué opciones nos ofrecen La opción 1 dice Esto es incorrecto ¿Verdad? Porque dice que él aprende a fabricar, a elaborar el pan en una academia Aprende cómo hacerlo Vamos a ver la opción 2 Dice Me gusta trabajar en la panadería Esta opción es correcta ¿Verdad? A él le gusta trabajar en la panadería ¿Por qué le gusta trabajar en la panadería? Porque él así puede practicar a hacer el pan que ha aprendido en la academia Y puede saber qué pan o qué estilo de pan De bollos, de dulces Le gustan a los clientes Porque es un lugar famoso ¿Verdad? Aparte nos concluye diciendo El trabajo es duro Pero soy feliz, me siento feliz Por tanto Esta opción Sí que encaja Muy bien Con el contenido del texto Aún así veamos el resto de opciones La opción 3 dice Yo no voy a trabajar en una panadería Trabajo por horas en una panadería por las mañanas Yo no voy a trabajar en una panadería Trabajo por horas por la mañana en una panadería Esto es incorrecto ¿Verdad? ¿Cuándo trabaja? Él trabaja por la noche Por tanto Esta opción la descartamos Veamos la opción 4 Dice No he podido hacer pan en la panadería No pude probar a hacer pan En la panadería Esto también es incorrecto ¿Verdad? Porque dice Que el pan que ha aprendido a hacer en la academia Lo puede hacer Lo puede fabricar Lo puede elaborar en la panadería Y ver si le gusta a la gente o no Puede ver su reacción Por tanto La respuesta similar al contenido del texto está en la opción 2 Me gusta trabajar en la panadería Tenemos otro texto De nuevo vamos a leerlo y a contestar a las diferentes preguntas El texto dice así Ya no hay que irse lejos para pescar No tienes por qué irte lejos ¿Dosí eso? No sabemos el qué ¿Hay un café de la pesca en la ciudad donde puedes? No sabemos qué ¿Dosí eso? En la ciudad ¿Hay un café de la pesca donde puedes? No sabemos qué Y continúa diciendo En este lugar puedes alquilar los objetos necesarios para pescar Y te enseñan cómo hacerlo Cómo pescar Vamos a ver En este lugar Te prestan los objetos necesarios para pescar Y Y Te enseñan El método O la forma de pescar Finaliza con esta frase No puedes comer lo que has pescado al momento Pero lo puedes llevar a casa A casa es Bien Primero lo que tenemos que hacer es Introducir la palabra más adecuada en este lugar Tenemos cuatro diferentes opciones Vamos a ver esas opciones primero La primera es Hay un café de la pesca donde puedes vender pescado Opción tres Hay un café de la pesca donde puedes comprar el material de pesca Opción número cuatro Hay un café de la pesca donde puedes pescar cómodamente Queda muy claro que la opción correcta es esta Vamos a analizar la primera frase Nos está diciendo muy claramente Ya no tienes por qué irte lejos para poder pescar ¿Por qué? Porque en la misma ciudad Tú sí eso Hay un café de la pesca donde puedes pescar cómodamente Y luego nos hablan cómo en este lugar te prestan los objetos necesarios para pescar Y también incluso te enseñan La forma de pescar Cómo pescar Un poco el punto peor No poder comerte lo que has pescado al momento Pero te dejan llevártelo a casa Por tanto podemos concluir que la opción que mejor encaja en este paréntesis Sería la opción número cuatro Pescar cómodamente Continuamos Porque ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto Y tenemos cuatro opciones La primera es El café de la pesca está en un lugar lejano de la ciudad Naxikap es el café de la pesca Tú sí eso En la ciudad Mongo se instimida Está en un lugar lejano en la ciudad Esto lo descartamos Nos está diciendo Ya no hace falta irse lejos para pescar Tienes el café de la pesca en la ciudad No nos dice exactamente Que esté en un lugar lejano de la ciudad Por tanto esta opción vamos a descartarla Y ver el resto de opciones La opción nos dice Naxikap es on en Naxi an en bambobul alyo jumida En el café de la pesca te enseñan a pescar Naxikap es on En el café de la pesca Naxi an en bambobul alyo jumida Te enseñan La forma de pescar Esto es correcto ¿verdad? Pone que nos prestan los artilugios y los objetos necesarios Y también nos enseñan Por tanto La opción 2 es la opción correcta Pero veamos el resto de opciones La opción número 3 dice Naxi e 필요an mulgónen Por ti mismo Por ti mismo Por ti mismo Los tienes que llevar por ti mismo Serían otras palabras como que no te lo prestan en el café Esto es incorrecto ¿sí? Porque aquí nos dice que en este lugar nos prestan los objetos necesarios para pescar Por tanto no hace falta que nos lo llevemos nosotros mismos Si no incluso si no tenemos esos objetos no pasa nada porque los podemos alquilar ahí Y veamos la opción 2 La opción 4 dice Naxi cafe에서 잡은 물고기는 가져갈 수 없습니다 No puedes llevarte los peces que pescaste Naxi cafe에서 잡은 물고기 Son los peces, el pescado que pescaste en ese café, en el café de la pesca No te lo puedes llevar a tu casa Esto también podríamos descartarlo Porque aquí en este apartado nos dice Aquí en este apartado nos dice que Lo que pescas no te lo puedes comer en ese lugar directamente Pero nos dice que te lo puedes llevar a casa Por tanto la opción 4 la descartaríamos Y podemos concluir que la opción que encaja a la perfección Con el contenido del texto Es la opción número 2 En el café de la pesca te enseñan a pescar Continuamos Tenemos tres expresiones La primera es 처음 다습니다 Es la primera vez que me monto La segunda expresión Apug이자겠습니다 Me comienzo a doler Y la opción 3 가지 않아도 됩니다 No tienes por qué ir Acabamos de terminar la lección Os felicito por vuestro trabajo Y ahora os voy a dar unos cuantos consejos Tanto para la comprensión auditiva Como para la comprensión lectora Que os van a servir de ayuda Tanto para el día del examen Como para cuando practiquéis en vuestras casas Primero de todo Para la comprensión auditiva Os recomiendo que leáis bien la pregunta Identifiquéis qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio Va a ser algo muy importante Saber bien qué nos pide ese enunciado Y tenerlo muy claro Cuando practiquéis en vuestra casa Os pido que Os recomiendo que escuchéis dos veces el audio Igual que el día del examen Y por último Que anotéis palabras O frases cortas Relevantes de ese audio Para la comprensión lectora Os recomiendo que leáis bien la pregunta Y a su vez que identifiquéis bien Qué nos están pidiendo Por tanto Subrayar el objetivo del ejercicio Es muy importante Tener muy claro Qué nos pide ese enunciado Por otro lado Os recomiendo que leáis el texto Varias veces Con el enunciado muy claro En vuestra mente Sabiendo qué os piden En cada momento Y por último Que a lo largo del texto Subrayéis palabras O frases cortas Relevantes